Música Quiero manifestar, en verdad esta reunión es de suma importancia en bienestar social de nuestro pueblo incahuacino que son diferentes comunidades alidañas, siempre en cuando ellos necesitan de este tipo de proyecto de que nosotros hoy que estamos concentrados acá, es siempre en cuando de hacer el compromiso un marco de convenio de que el proyecto también esté involucrado con las municipalidades como es el distrito de Incahuasi con la región y con la provincia y hacer un equipo y sanar las frutas aquí en la próxima a las ferias también que salgan nuestros productos como es la naranja, la mandarina y otros y la chirimoya que lleguen también a la provincia, a la región Apurímac, a Cusco y a muchos sitios acá en Incahuasi nosotros trabajamos lo que es la chirimoya, el plátano, los cítricos, la piña y de todo el completo manifiesto que todos tenemos que ser involucrados que este proyecto Música de la Fruta que esté comprometido con la municipalidad como un equipo y que nuestros productos sean sanos y que mamitas, hermanos, huequis, trabajadores pongamos empeño y un poco más de práctica de poder dar el realce a este proyecto Música de la Fruta hermanos agricultores de Incahuasi, no bajemos la guardia, sino subimos al grupo y trabajemos como equipo en el proyecto Música de la Fruta Nuestra responsabilidad, ya sea de proyecto como desarrollo económico es fortalecer las competencias de cada productor para que su agricultura sea sostenible y que genere mayores ingresos económicos en los posteriores años entonces necesariamente la actividad tiene que ser coordinada y a la vez ejecutada entre las autoridades locales y el responsable de área de desarrollo económico y el responsable del proyecto Música de la Fruta y también los agricultores debemos saber también que es nuestra responsabilidad si bien es cierto, los proyectos vienen por un periodo corto y luego nosotros quedamos, pero debemos quedar fortalecidos nuestras competencias en control de plagas y enfermedades tanto en la fruta y a la vez también en el cultivo de palto nosotros como gobierno regional queremos trabajar en conjunto con los gobiernos locales al final nosotros tenemos un solo objetivo sensibilizar a toda la población beneficiaria del proyecto Música de la Fruta, sea de otros proyectos lo que buscamos es que el productor entienda el trabajo que hacemos para de esa manera seguramente ese productor obtenga pues algunos mejores rendimientos en la producción de fruta, en la producción de café y en otros y de esa manera pues mejorar su calidad de vida y recomendarles pues a toda la población de Incahuasi a que trabaje conjuntamente con nosotros como gobierno regional también con el proyecto Música de la Fruta y asista prácticamente a esos talleres que nosotros vamos a organizar ¿para qué? para que de esa manera ellos también se sensibilicen y entiendan de qué manera nosotros podemos bajar la población de Música de la Fruta y ellos pues puedan acceder a mejores mercados en la venta de la fruta proyecto Mosca de la Fruta de la Gerencia Regional de Agricultura Gobierno Regional del Cusco ¡Hagamos historia!